La primera vez en el toro de Salva Cristal, Kimara Londoño Por primera vez No Es la fría Es la fría, para atrás SOS Este punto es Ay, está bien fría No caí, no caí Ya, ya caí Ya caí Elena Es la usuaria Enola Rieguez Vamos a la siguiente pregunta, participa Kike Maya Goitia y Oscarini Vamos a ver Uy, trae pique Oscarina Te salvaste Cristal Silva por primera vez Es rarísimo que me salve en esta sección Bendito Dios Te lo juro No Oigan, que raro que todo exagio No tiene el micrófono Alguien los está soplando Alguien me sopló uno después Vamos, realmente Mauricio No 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 con nosotros en toda esta semana.